Carmen, ¿de dónde son estas fotos? Del viaje a Madrid que hicimos con Ramón. Pues tienes aquí la historia de España contemporánea. Carmen, ¿te gusta Cachito? Sí, hombre. ¡Atención! A la una, a las dos, a las tres. Cachito, Cachito, Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi Cachito, y yo siento muy bonito al responder. A que Doris está divina. Ya lo creo, pero ¿para qué me estás preparando? Secreto. Que Diego, ¿qué le parece el concepto? Nena, bocato di cardinale. ¿De cardinale o de obispo? Pues si te cuento.